La verdad, yo estoy contento con lo que hago. Me gusta ser escritor, me gusta tener programas de libros en la tele, eso me encanta. Pero, qué sé yo, de pibe, yo quería ser futbolista, por ejemplo. Yo quería jugar en Boquita y salir campeón. Ese era mi sueño. Y si no, no sé yo, ayudar a la gente, socorrerla, ¿no? Claro. Yo leí mucha historia, sobre todo historietas, leí muchas historietas. Entonces, en el fondo lo que quería ser era un, qué sé yo, modestamente, un héroe. Yo quería ser un héroe, me soñaba héroe, ¿no? Claro. Pero bueno, Juan, es complicado el tema, ¿no? En esta época de tanta incerteza en la que vivimos, la gente necesita signos heroicos, es normal. De hecho, no tenemos ideales, no hay una definición clara de buenos, de malos. Y fíjese hasta qué punto ha llegado esto, que se rumorea que en Jujuy han robado la primera bandera de la patria de Belgrano, del Palacio de Gobierno. ¿Que desapareció la bandera de la patria? No, no puede ser eso. ¿Por qué no? Es normal, a ver, hay que ser realista. Realista, realista dice, me trae a los toros, usted que es un lacaniano, realista. A los realistas los derrotamos en la guerra de la independencia. Los nuestros eran idealistas. Belgrano y San Martín eran idealistas, creían en las cosas. No, el análisis está equivocado, no es así. Las cosas no pueden ser así. ¿Sabe qué? Me voy para allá, me voy, me voy ya. ¿A dónde va? Me voy a Jujuy. Va a ver que lo de la bandera no puede ser, no puede ser así como usted dice. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina